¡Ahí nomás! ¡Ya llegó! ¡El que va a dar el progreso! ¡Javier Duarte! ¡Puro Javier Duarte! ¡Échale compa! ¡Ahí está Portín contigo Javier! ¡A Matlán! ¡Ixtac te apoya! ¡5 de julio que no se te olvide! ¡Con la credencial en la mano vamos a votar! ¡Todos con Javier Duarte! ¡Mira nomás que ambiente! ¡Chun! 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 ¡Dos! ¡Tres! ¡Duarte! ¡A Matlán presenta también! ¡Beneficio para toda tu familia compa! ¡Javier Duarte no se olvida del campo! ¡Santana Zakan! ¡Puro Javier Duarte! ¡Con pinta! ¡Vaya! ¡5 de julio la cita! ¡Progreso de por vida! ¿Cómo se llama? ¡Duarte! ¡Sí! ¡Javier Duarte! ¡Para diputado federal por Veracruz! ¡Apoyo total de Portín! ¡Santana Zakan! ¡Y el Naranjal! ¡Apoyo pleno compa! ¡Por quién más! ¡Por el PRI! ¡Por el PRI Javier Duarte! ¡Mira nomás! ¡Atacando pobreza! ¡Progreso! ¡Sí! ¡Progreso es igual a! ¡Duarte! ¡Javier Duarte compa! ¡Por el PRI! ¡5 de julio la cita! ¡Hombre fuerte! ¡Decidido! ¡Sincero sobre todo! ¡Sinceridad! ¡Puro beneficio! ¡Javier Duarte! ¡Este 5 de julio! ¡Esta es la cita! ¡Que no se te olvide compadre! ¡Ahí vamos a estar presentes! ¡Todos juntos! ¡Cuál es su nombre! ¡Chum! ¡Dos! ¡Tres! ¡Duarte! ¡Cuál es su nombre!